¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal. Como ya observaron el título, si tú tienes un teléfono el cual tienes el problema o no sabes cómo activar la burbuja flotante para WhatsApp o Messenger ya que este procedimiento les va a ayudar para activarla en cualquiera de las dos. Bueno gente, lo primero que hay que saber es que pues este procedimiento no va a borrar nada de tus datos, ni va ni se va a mover nada de tu configuración simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a activar esa pequeña burbuja flotante para hacer más accesible los mensajes y notificaciones que nos lleguen. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a configuración lógicamente teniendo ya instalada nuestra aplicación en la cual queremos que nos aparezca esa función. Como ven yo la voy a activar en WhatsApp. Lo primero que tenemos que hacer como les decía es irnos a configuración y irnos hasta la parte inferior hasta funciones avanzadas. Entramos aquí bajamos donde dice notificaciones flotantes en buscar otra cosa y aquí gente hay que presionar esta de vista emergente inteligente aquí en aplicaciones incluidas lógicamente a ustedes no les va a aparecer ni una pero como yo ya tenía la la modificación simplemente entran ustedes y seleccionan la aplicación por ejemplo les va a salir así simplemente la activan o al igual si ustedes quieren messenger lo pueden hacer exactamente igual y con eso gente una vez que les llegue un mensaje se les tiene que aparecer la burbujita como es en esta ocasión como pueden ver aquí está la burbujita flotante bueno gente si les fue de utilidad este video tutorial no olviden suscribirse y dejar su buen like saludos a todos y hasta la próxima más